Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Dos personajes súper importantes para la trama de Miraculous Ladybug son Luka y Kagami. Personajes presentados en la temporada número 2, que durante la 3 y la 4, jugaron un papel importante para confundir un poco a los personajes principales, Adrienne y Marinette, y que durante la cuarta temporada, si bien han bajado un poquito su protagonismo, igualmente hicieron cosas importantes. Kagami, por ejemplo, dando aprobación, entre comillas, en el capítulo Señor Pichón 72, para que Marinette pudiera regresar o seguir enamorada de Adrienne, por así decirlo. Y Luka, descubriendo las identidades de los dos héroes, así como tener un rol muy importante en capítulos como Efímero. La pregunta ahora sería, después de tener roles tan importantes, ¿qué pasará con ellos en la quinta temporada? Son dos personajes que, como dije, a diferencia de los secundarios, como Nino, Rose, Yuleka, etc., van un poquito más allá. Podríamos decir que están los protagonistas, luego están Luka y Kagami, y luego vienen los personajes secundarios. ¿Qué pasará con estos personajes en la quinta temporada, entonces? Bueno, vamos a empezar con este video de una buena vez, así que sin nada más que decir, comencemos, ¿vale? No habrá dato curioso, porque también es un video un poquito extenso, y quiero abarcar un montón de cosas, porque son muy importantes. Vamos a empezar. Número 1 ¿Qué pasará con Kagami en la quinta temporada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Cuál será su rol? Vamos a empezar con Kagami, porque este personaje ya tiene un, entre comillas, spoiler confirmado para la quinta temporada. ¿Cuál es este spoiler? Bueno, básicamente hace un par de semanas, Jesús Barreda, actor de doblaje de Adrien Catnoir en España, contestó un mensaje en Twitter de una persona que decía, o deseaba mejor dicho, que quería que Kagami hablara con Adrien para que cuidara a Marinette, y si no, Adrien se las tendría que ver con Kagami, ¿vale? Básicamente como encargársela, entre comillas. A lo que Jesús Barreda, a pesar de que no dijo que eso iba a suceder exactamente, no lo confirmó. Básicamente mencionó que no iba tan desencaminada, es decir, esto sí podría pasar. Esto es algo que ya grabaron, o que ya grabó, ¿vale? Por eso lo menciona. Dicho entonces eso, pues vemos que Kagami sí que tendrá cierto rol en la quinta temporada, y va a aparecer en algunos capítulos, una vez más, como lo hizo en la tercera y como lo hizo en la cuarta, ¿vale? Bien, hablando entonces de lo confirmado y de ese spoiler, podemos dar un par de hipótesis sobre lo que sucederá. ¿Qué más? Si Kagami va a hablar con Adrien, entonces es muy probable que uno de sus roles o de sus funciones en la quinta temporada, a lo mejor, sea que Adrien se acerque más a Marinette. A lo mejor Kagami, al darse cuenta de que Marinette lo quiere, al darse cuenta de que sí tienen una buena química, como lo vimos en la cuarta temporada, ahora querrá que Adrien se acerque más a Marinette. Ya vimos que en la cuarta temporada, medio que le tenía cierto rencor por lo que le había hecho durante su noviazgo, y posteriormente tuvo una ligera aparición cuando le habló a Adrien en el capítulo Risk, ¿vale? Pero independientemente de eso, creo que ahora Kagami va a estar lista para hablar con Adrien, a diferencia de la cuarta temporada. Y su rol creo yo que entonces va a ser que Adrien se acerque más a Marinette. No sé de qué manera exactamente, quizá propiciando que hable con ella, quizá dándole consejos, quizá incluso diciéndole la verdad como, oye, ¿por qué no te acercas a ella si es tu amiga? No lo sé, pero creo que Kagami tendrá uno o más capítulos donde trate de llevar a cabo la relación de estos dos personajes. Ya vimos que más o menos incluso le da ciertos consejos a Marinette, como pudimos ver en el capítulo Glaciator 2, ¿vale? Y a pesar de que sus consejos pues están un poquito alejados de la realidad porque los toma con base en un manga, al final de cuentas sabemos que ahí está para ambos. Y como Adrien es esa única pieza que falta por encajar, creo que Kagami será ese pilar que lo va a acercar más a Marinette y que va a hacer que hable con ella. Así que Kagami creo que tendrá este rol al menos del lado de Adrien, ¿vale? Por otro lado, como super heroína, creo que su rol ya está muy claro. Seguramente ayudará a Ladybug durante sus misiones cuando recupere el Miraculous justamente del dragón, ¿vale? Creo que hay un detalle muy importante al final de la temporada y la razón del por qué enfocaron la cara de varios personajes al final cuando Shadow Moto está hablando no solo es porque son los conocidos de Marinette, que efectivamente sí lo son, sino porque yo creo que esos personajes en particular tendrán su propio capítulo una vez más. Es decir, tendremos un capítulo de Zoe y de Chloe, un capítulo de Nino y Ale, un capítulo de Kagami. Probablemente sea donde encuentren sus Miraculous y una vez más los usen, pero yo creo que una vez los recuperen, o al menos en el caso particular de Kagami, sí que va a volver a usar su Miraculous y yo creo o sí esperaría verla en la batalla final, ¿vale? Contra Hawk Moth y lo que sea que vaya a suceder, sí esperaría verla sobre el final totalmente, ¿vale? Por otro lado, también tenemos otro detalle que podría suceder con Kagami y es muy interesante y es que Kagami ahora puede darse cuenta de la identidad de nuestros héroes. ¿Por qué lo digo en particular esto? Porque si lo vemos desde ese modo, Kagami es en cierto modo un paralelismo a Luka desde que salió. Kagami fue el interés amoroso de Adrien y Luka es el interés amoroso de Marinette, o al menos lo fueron por un rato. Bajo esa premisa, entonces, si Luka ya se enteró de las identidades de los dos héroes, creo que Kagami podría enterarse de la identidad, quizá no de los dos, pero al menos de un héroe, ¿vale? Kagami es un personaje muy importante dentro del círculo de Adrien y de Marinette y si ya Alia y Luka se enteraron, ¿por qué no pensar que a lo mejor alguien allegada a Adrien podría enterarse de ello y podría ser nada más y nada menos que Kagami? Porque de ahí en fuera, pues no veo que nadie más se entera. A lo mejor ni no, pero sinceramente lo dudo mucho. Creo yo que Kagami podría tener más posibilidades de enterarse de la identidad de Adrien. Bajo esta premisa, incluso esto podría suceder en el capítulo llamado Destrucción, el cual es un capítulo dedicado a Adrien Cat Noir. ¿Qué pasaría si en realidad ahí Kagami es la que se entera de la identidad de Adrien y no nadie más, por ejemplo? Pero bueno, yo considero que Kagami sí se enterará de la identidad de Adrien o de Marinette, de alguno de los dos, porque los dos son sus amigos, y creo que es algo que sucederá en un paralelismo con Luka en la cuarta temporada. Ahora bien, como la quinta temporada es la última de la serie, ¿cómo terminaría Kagami? No es por espantarnos, pero por el momento, aunque sí se han planeado sexta y séptima temporada, no se ha confirmado como tal, ¿vale? Así que tratemos a la quinta temporada como la última, ¿ok? Bajo esa premisa, ¿cómo podría terminar Kagami si esta es la última temporada de la serie? Yo creo que Kagami podría terminar regresando a Japón. Todavía no se nos deja en claro por qué llegó a París, es decir, sí tiene algunas cosas ahí su mamá con Gabriel, y ya vimos que su colaboración o su pacto o tratado, básicamente fue para que los surugi le prestaran tecnología a Gabriel Agreste, ¿vale? Pero fuera de eso, realmente no sabemos cuáles son los verdaderos motivos por los cuales la familia de Kagami llegó a París. Bajo esa premisa, entonces, yo creo que durante el final de la quinta temporada, la posibilidad de que Kagami termine regresando a Japón, se vaya de París, es bastante amplia al final, porque no vivía ahí, porque también llegó y porque supongo que también su ciclo debe terminar. Así que veo muy posible que Kagami se vaya a Japón. Por supuesto, no lo confirmo, es una teoría con base en lo poco mucho que sabemos de su familia, pero dado que no es un personaje tan recurrente tampoco, que vivía ahí de antemano, si la veo yéndose de París, ¿vale? Así que eso es lo que creo que pasará con Kagami en esta quinta temporada. Ahora, pasemos a Luca, que es otro personaje súper importante para la trama. Vamos allá. Luca, ¿qué pasará con Luca? ¿Qué hará? ¿Qué no hará? ¿Se irá de París también o qué pasará? ¿Cómo que se va a ir de París? Bueno, esto es una teoría que ya habíamos dicho desde hace mucho tiempo, y ahora entenderán el contexto, pero antes de ello, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita, ¿vale? Y también quiero decirte que a través de mi Instagram enviarme teorías, observaciones, memes, lo que quieras, por allá estamos más en contacto. Y también tengo Twitch, en donde particularmente hago stream todos los días. Así que por allá nos vemos a las 6 de la tarde, hora de México, ¿vale? Todos los días. ¡No mames! ¡Coño! Pero me gusta explorar, ¿vale? Quizá ya sé quién es por acá, pero me gusta ver qué hay. ¡Ay, cabrón! O quizá no, olvídenlo. Quizá no, no me gusta mucho. Ahora sí, pasando a Luca. Muy bien. Lo primero que creo que Luca tiene que hacer en esta quinta temporada es acercarse a Marinette. Él sabe la identidad de Marinette, por lo tanto, al ver una situación tan complicada como en la que dejaron a Marinette al final de la temporada 4, lo natural, al menos para mí, sería que Luca se acerque para, al menos, apoyarla, sin tratar de meterse tanto en ese asunto, porque Marinette no sabe que Luca sabe su identidad. Por otro lado, creo sí que podría revelarle este detalle. Quizá en un momento de frustración de Marinette, o en un momento donde Luca se encuentre desesperado por no saber qué hacer, probablemente sí que está la posibilidad de que se la revele, de que Luca le diga que se enteró de su identidad en el capítulo Wishmaker, ¿vale? No sé qué tan probable pueda ser esto, a pesar de que sí lo es, porque también sabemos que Luca sabe o está consciente que si al menos una persona sabe la identidad de los dos héroes, probablemente Shadow Mod bastaría con akumatizar a esa persona y todo podría perderse, ¿vale? Así que en esa responsabilidad no sé qué tanto Luca pueda decírselo a Marinette o qué tanto no. Así que bajo esa premisa lo considero como algo que puede pasar, pero tal vez no. Lo que sí es un hecho es que se tiene que acercar a Marinette para apoyarla, después de cómo terminó la cuarta temporada, creo que Luca tendría que acercarse dentro de los primeros capítulos a ver cómo está, aunque sea. Y hablando también de la naturaleza del personaje, creo que es lo que haría totalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso hará en un inicio. Ahora, por otro lado, a lo largo de la temporada 5, creo que Luca también se irá dando cuenta que el ladrinete es muy real y que los dos están hechos el uno para el otro. Ya lo sabe, y tan lo sabe que en Wishmaker ayudó a los dos. También tan lo sabe que en efímero incluso le dio un consejo a Marinette, sabiendo que ya había descubierto la identidad de Adrien, por supuesto. Acá el tema está en particularmente que, viéndolo desde un paralelismo similar a lo que le sucedió a Kagami en Señor Pichón 72, quizá Luca tenga una escena similar. Una escena en donde probablemente a lo mejor, cuando las cosas se calmen un poquito más, quizá trate de ayudar a Marinette a acercarse a Adrien. Y en ese intento de ayudarla, tenga una escena similar en donde a lo lejos vea, como en el capítulo Señor Pichón 72 con Kagami, pero ahora él, que Adrien y Marinette sí que se llevan bien y están hechos el uno para el otro. Creo yo que es algo que sí tiene que suceder, no solo por ser Luca, sino además también para completar o cerrar de algún modo el ciclo con Kagami y con Luca, ¿vale? Kagami ya lo cerró. Falta Luca, que sí, ya también sabemos que medio lo cerró, pero tenemos que tener una escena contundente. Y además veo probable que haya una escena del paraguas 3, es casi casi. Algo como lo que le pasó al maestro Fu y a Kagami, pero ahora con Luca en esta quinta temporada. Creo que sí lo veo muy factible, la verdad, creo que sí lo veo muy factible. Pondrá de su parte para que Marinette le hable a Adrien y esto ya lo vimos incluso en la cuarta temporada, pero en esta quinta creo que lo tiene que poner todavía más, ¿vale? Yo creo que Luca y Kagami serán los que junten a la Adrienette al final de todo esto y es algo que ya había dicho desde antes de que se estrenara la cuarta temporada, pero ahora después de la cuarta temporada no me queda duda de ello, la verdad. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿saben? Así que creo que el rol de Luca va a ser muy importante para Marinette. Ya sabemos que es ese personaje pilar para ella y que en muchos momentos ha hecho que Marinette vea las cosas de otra manera. Y eso es súper importante porque al final de cuentas podríamos decir que Luca es como ese catalizador de que Marinette pueda tomar buenas decisiones o de que madure. Lo cual suena un poco triste porque es como que, ok, supongo que Marinette no necesitaría a nadie para madurar o tomar buenas decisiones, pero si Luca está ahí, pues qué mejor, por supuesto. Y hablando de eso, ¿a qué me refería con que se iría de París? Bueno, Lindalee Rose, la persona que trabaja en SAG entrevistando y demás, hace mucho tiempo, durante el 2021, le hizo una entrevista al actor de doblaje de Luca en inglés, en la cual le preguntó qué pensaba de la teoría de que Luca se iría de París con su padre y a Get Stone por una gira en todo el mundo. En ese momento yo pensé que era de la cuarta temporada y dije, bueno, seguramente se puede ir de París. Y después de que se enteró de las dos identidades de los héroes, todavía lo tomé como algo más factible porque dije, claro, si hay una persona que sabe ya las dos identidades y no puede ser eso porque bastaría con que Shadow Mode lo akumatice, pues a lo mejor Luca tomará la decisión de alejarse por el bien de Marinette y por el bien de Adria. Pero ya que no sucedió, ¿qué pasaría si esto sí que sucede en la quinta temporada? No lo digo como una teoría confirmada, como hace un par de meses sí que lo creía porque no se cumplió, pero ¿qué pasaría si esta hipótesis venía o era un spoiler de la quinta temporada, de los cuales sabemos que Lindalee Rose sabe muchas cosas? Puede ser, la verdad, yo no lo descarto sinceramente. Así que el hecho de que Luca se vaya de París o se quede dependerá de lo que sucede en la quinta temporada, pero yo no lo descartaría. Incluso sobre el final, sí veo posible que Luca, al no tener ya ningún motivo para quedarse en París, porque Marinette ya no está con él, porque ella ayudó a que Adrien y ella estén juntos, pueda vivir su sueño. Ya vimos que su sueño tiene mucha relación con la música y le gusta crear cosas. Así que no veo tan descabellado que pueda acompañar a Yagad Stone a una gira por todo el mundo y ese sea su cierre como personaje. Sí sería muy triste, claro que sí, pero es algo que puede suceder sobre el final, hasta se me hace como algo muy común. Entonces yo no lo descartaría por este motivo en particular, ¿vale? Pero como dije, estas son solo teorías, no estamos confirmando absolutamente nada, lo único confirmado es lo que dijo el actor de doblaje Jesús Barreda sobre Kagami y Adrien, y eso entre comillas porque tampoco es como que nos haya dado el super mega spoiler y nos haya dicho exactamente qué pasó. Así que tratemos con cuidado esta información, pero con la lógica que tiene la serie y con lo que ha sucedido en las anteriores temporadas, creo que esto pasará con Luca y Kagami en esta última quinta temporada de la serie. ¿Qué apenas tú acerca de esto? Déjalo acá abajo en los comentarios, dime a ti qué te gustaría que Luca y Kagami hicieran durante la siguiente temporada. Sin nada más que decir, yo me despido del video del día de hoy, espero que te haya gustado, que te haya entretenido y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. De tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre por qué la temporada 5 será la más fuerte, oscura y triste de todas. ¿Has analizado esos detalles que harán que esta temporada 5 sea lo que acabo de decir? Si no lo has analizado, ese es tu video. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre spoilers y noticias de la quinta temporada hasta el día de hoy, entre comillas, porque se han revelado un par de cosas extra esta última semana, como nueve capítulos que ya están listos. Así que ve a ver ese video si quieres enterarte de todo. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!